Sí, sabíamos que era importante hilar dos victorias, si acaso una, para la confianza del grupo. Eso ha mejorado muchísimo el ánimo, como tú lo dices. Y bueno, se trabaja de una forma mucho más tranquila. Sabemos que la liga es así, ¿no? Por ahí ganas dos, tres partidos y te pones en los primeros puestos. Para mí no se había jugado mal. Habían sido circunstancias de los partidos que a lo mejor no se ganaban. Pero yo creo que es un buen lugar. Sin duda, nosotros buscamos estar mucho más arriba. Y esa es la idea de todo el grupo. Yo creo que León es un gran equipo. Aparte de ser el campeón, es un equipo que juega muy bien al fútbol. Entonces yo creo que es un lindo reto para nosotros el podernos medir a ellos. Y sin duda, ganar sería muy importante para nosotros y para seguir esta buena racha. Yo creo que si se le gana a León, pueden venir cosas muy importantes para el grupo. Bueno, yo creo que la idea siempre ha estado clara, ¿no? Queremos ser ese Pumas agresivo que sale a asfixiar, a matar, que tiene posición de pelota. Yo creo que tenemos o llegaron grandes jugadores con esa calidad para tener la pelota, para tener el balón. Y como dices tú, a lo mejor ahorita ya más tranquilo se puede ver ese fútbol, ¿no?